Ana y Carmen son dos de las socias fundadoras de APESA. Formaron parte de la primera directiva de la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Sur Occidente Asturiano, un proyecto que nacía en 1999 para crear unión entre el comercio de la comarca. Había necesidad de comunicación y de unirse para conseguir cosas, lógicamente, pues tener subvenciones para poder hacer las campañas. Parte por juntarnos y por conocernos también nosotros todos y por ayudarnos a darle una visibilidad al comercio de cancas. A punto de cumplir 25 años, la asociación sigue trabajando con los mismos objetivos y entusiasmo del primer día. En la actualidad agrupa a más de 120 negocios de todo tipo, comercio, hostelería, turismo, servicios o pequeña industria. Dinamizar la asociación, involucrar a la gente, que vea que hay una actividad, darles visibilidad, entre otras cosas, que a veces es casi lo más importante, más que acciones concretas que se hacen, sino conseguir una cohesión entre todos los socios. Además del asesoramiento y apoyo en las convocatorias de ayudas o la formación a socios, no hay actividad en la comarca en la que no se impliquen. Son llamativas sus campañas de dinamización de compras a pie de calle. No faltan las de Navidad y fechas señaladas, con atractivas puestas en escena, que los han hecho merecedores de reconocimientos regionales por su originalidad y cuentan con su propio evento anual. Una campaña que se llama Decorar, que ya va por la octava edición, si no recuerdo mal, que también es una campaña de dinamización comercial, que además se aprovecha para embellecer alguna zona que está más degradada con los grafitis que se vienen haciendo estos años. Estamos ahora un poco volcados en el marketing interno, digamos, dar una visibilidad pero de otra forma, un poco con guiños humorísticos a veces, con vídeos originales, que bueno, dar un poco esa visibilidad al socio de otra manera, que bueno, es un poco novedosa y que bueno, que se nos ha reconocido también a nivel regional con el premio que nos dieron al marketing. En estos años se han puesto en marcha acciones como la tarjeta de fidelización del comercio que cuenta con más de mil usuarios o una plataforma de compras online desde la que los negocios de la comarca venden a cualquier parte del mundo. Seguir incrementando el número de socios o ampliar su radio de acción son algunos de los objetivos a corto plazo, siempre con la mirada puesta en animar a confiar en los negocios más cercanos.